Hora de clamar. CRN abrió la caja de Pandora, una puerta a otra dimensión, ¿qué podemos esperar ahora? Por Jorge Grasso, para los que no se han entrado todavía, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CRN, Conseil Europeo en PUR, la Recherche Nucleaire, el mayor laboratorio de investigación en física de partículas en el ámbito mundial, poniendo en marcha al LHC, la Argeadron Collidero Gran Colisionador de Hadrones en español, como a su máxima potencia, abrió una puerta a otra dimensión, el día 20 de marzo de 2015. Aunque esto parezca una fantasía o una historia de ciencia ficción, esto ha sido así. En efecto, Sergio Bertolucci, Director de Investigación e Informática Científica del CRN, organismo que ha construido el Gran Acelerador de Hadrones, antes de realizar la experiencia, decía creer que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de allá hasta nuestro mundo. Desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo, dijo el científico, un reconocido físico teórico. El Gran Acelerador de Hadrones es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra en Suiza, destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento. Desde pensar que podría provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a la Tierra, a asociar su funcionamiento con fenómenos extraños y terremotos en distintos lugares. La hipótesis de que la energía desarrollada puede permitir la apertura de un puente entre otra dimensión, y la nuestra, no supone ningún peligro para nosotros, ni para la estabilidad de nuestro universo, se apresuró a matizar Berto Lucci, que destacó que la posibilidad de poder comprobar la existencia de nuevas dimensiones, podría tener un papel fundamental en nuestro conocimiento del universo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve, y se cerraría de forma espontánea después, asegura el investigador, que no cree que por el momento ese descubrimiento tenga una utilidad práctica. Dos de los principales, y muy respetados científicos, el físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking, y el astrofísico Neil deGrasetti son, además de otros, han publicado recientemente advertencias independientes, acerca de este asunto. Más allá de toda consideración científica, viendo la cuestión desde el punto de vista espiritual, y en acuerdo con la palabra de Dios, no podemos más quedarnos por advertidos, que no se trata aquí de sólo un experimento científico complejo, sino más bien de una búsqueda deliberada, aunque mantenida en secreto y oculta, para la opinión pública, de establecer un portal interdimensional para entrar en contacto con entidades demoníacas que habitan una zona prohibida y separada por Dios mediante una barrera dimensional, para salvaguardar al reino natural del reino demoníaco. La ruptura de esa barrera, permitirá a esas entidades demoníacas introducirse a nuestro mundo, trayendo oscuridad, maldad y destrucción sobre la tierra. Las instalaciones de CRN, y sus proyectos, están asociados a una simbología ocultista y mazónica que, de ninguna manera es casual o inocente. Dioses Paranos, Siva, Abadón, Apollón, etc., todos ellos en estrecha relación, y con un denominador común. Destrucción Juan, las 10 y 10 El ladrón no viene, sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido, para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Tampoco es casual, sino más bien necesario, que las instalaciones de CRN, para este proyecto, se hallen a varios metros de profundidad bajo la tierra. Es que Cernunos, es el dios pagano del inframundo. Asimismo, si observamos desde el aire las instalaciones del complejo, apreciamos que se asemejan a una cerradura. ¿Será que esperan que alguno de sus dioses, traiga la llave que abre esa puerta a otra dimensión? Apocalipsis 9 2.1 Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. 9 2.2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol, y el aire por el humo del pozo. 9 2.3 Y del humo, salieron langostas sobre la tierra. Y fue les dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. 9 2.4 Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que, no tienen la señal de Dios en sus frentes. 9 2.5 Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. 9 2.6 Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. 9 2.7 Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas, tenían como coronas semejantes al oro. Y sus caras como caras de hombres. 9 2.8 Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. Y sus dientes eran como dientes de leones. 9 2.9 Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el esruendo de sus alas, como el ruido de carros que con muchos caballos, corren a con acento la batalla. Las 9 y 10 Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones. Y tenían en sus colas aguijones. Y su poder era de hacer, daño a los hombres cinco meses. Las 9 y 11 Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo. Cuyo nombre en hebraico es Abadón. Y en griego, Apollón. Esa estrella que cae del cielo a la tierra. Y a la cual, se le dio la llave del pozo del abismo es. Lucifer. Ha sido abierto el sexto sello del que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Las 6 y 12 Y mire cuando él abrió el sexto sello. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Y el sol, se puso negro como un saco de silicio. Y la luna, se puso toda como sangre. No tengo conocimiento, al menos hasta el día de hoy, 21 de marzo, de que CRN haya emitido algún boletín o comunicado de prensa para informar o dar una versión oficial acerca de los resultados de la experiencia y las conclusiones a las que arribaron. Pero sería de esperar que pronto lo hagan. Hace unos días, tomé conocimiento de un mensaje de parte de Dios al hermano Mark Chen, el cual traduje de su versión original en inglés. Y como hice antes, vuelvo a compartirlo ahora. Este mensaje nos ayudará a entender y saber qué es lo que podemos esperar de ahora, en adelante. Mensaje de Abba Padre, Dios Todopoderoso a Mark Chen. Marzo 13, 2015 Hijos míos, el tiempo de la oscuridad está a la mano, y el día malo se acerca rápidamente ahora. Mis amores, la élite mundial está utilizando los medios de la ciencia y la tecnología inspirada por los caídos, ángeles caídos, en su intento de superar la barrera que yo establecí para separar el reino natural del reino demoníaco. Sí, yo estoy hablando del CRN, y el gran colisionador de hadrones, que los científicos, han reiniciado durante este tiempo, y planean lograr la máxima potencia de salida en el día del eclipse solar, y el equinoxio de primavera, en el hemisferio norte. Desde los tiempos antiguos, los que practican las prohibidas artes mágicas, han conocido de la divisoria frontera que he puesto para salvaguardar el reino natural del reino demoníaco. Los demonios son reales, pero para aquellos que persiguen la ciencia y la tecnología, su objetivo es traspasar los límites del reino natural, y las habilidades de los seres humanos, con la vana esperanza de que puedan trascender los límites que yo, he puesto en el mundo de la humanidad pecadora. Ellos desean jugar el papel de dioses, porque esto, es lo que los seres humanos, han tratado de lograr desde la caída del hombre en el jardín del Edén. Son ayudados por los caídos, ángeles caídos, y su descendencia demoníaca, que ansiosamente hacen la voluntad de su señor, el padre de la mentira. Les digo la verdad, mis amores, que ellos tendrán éxito, sólo porque el gran yo soy ha permitido que lo hagan, como parte de mi justo juicio sobre este mundo malvado e impío. Yo he dado a la humanidad libre albedrío para elegir libremente su curso de acción, y la élite del mundo ha elegido el camino de la destrucción, en su detrimento. No ven que cada decisión que toman, y cada acción que llevan a cabo, traen consecuencias. He dado al ser humano el don del libre albedrío, pero eso no significa que la humanidad puede actuar sin consecuencias. Mis santos, el tiempo está llegando ahora cuando será rota con éxito la división entre las dimensiones demoníacas, y las naturales de su mundo, y esto causará un aumento dramático de la oscuridad, y el mal sobre la tierra. Dado que la mayoría de este mundo, aman la maldad y el pecado, voy a dejar que ellos coman el fruto de sus caminos sin li, porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Han rechazado mi verdad y mi salvación, prefiriendo, en lugar de ellas, encontrar su propio camino a la salvación y la vida eterna, y caer en el antiguo engaño del diablo de que los humanos, pueden ser sus propios dioses. Yo estoy lleno de justa ira, y voy a castigarlos por su impiedad, porque traeré destrucción sobre sus propias cabezas. Para aquellos de mis hijos que se preguntan cómo se supone que su máquina va a llevar a cabo este objetivo, yo voy a explicarlo de esta manera para ustedes. Imaginen dos misiles que se disparan uno contra el otro, en estrecha proximidad a un muro de protección. Mis amores. Cuando los misiles desplegados son lo suficientemente poderosos, el impacto de la fuerza explosiva en su colisión será suficientemente grande como para romper el muro de protección, y abrir una brecha en la barrera. Los misiles, por sí mismos, no es necesario que impacten a este muro de separación, porque su objetivo es aprovechar la enorme cantidad de energía liberada durante el impacto explosivo de su colisión para superar el muro de protección. Más específicamente, esta fuerza explosiva en un subnivel de partícula atómica, está dirigido a causar un desgarro en el tejido del espacio inter-dimensional. La explicación que he proporcionado aquí es una simplificación de lo que realmente sucederá entre los reinos naturales y sobrenaturales cuando la élite mundial intente romper la barrera dimensional de protección que yo he puesto en su lugar desde hace mucho tiempo. El resultado de la ruptura de la separación entre los dos reinos permitirá a las fuerzas demoníacas introducirse en su tierra. El mundo experimentará un dramático aumento de la incidencia de la posesión demoníaca y de crímenes violentos, más aún de lo que ya pueden verse ahora. Mis amados santos, he traído este alarmante mensaje a través de mi siervo, Mark. No te intimides en una sensación de desesperanza respecto a lo que ha de venir pronto, si no sirva esto para estimularte para que en adelante te acerques más a mí, tu escudo y tu baluarte. Cuando el día del mal te vas a afrontar, sepan que mis hijos que invocar en mi nombre en fe y obediencia serán protegidos bajo el ámparo de mis alas, y no hay demonio que pueda alcanzar a los que están cubiertos por la sangre de mi hijo, Yeshua Amasiach. Estad de pie firme sobre la roca, su Salvador, y ciñanse con toda la armadura de Dios, pues esta es la única manera de estar en mi poder cuando las hordas de la oscuridad arrasen en los días por delante. No tardará ahora, mis amores, para que una gran oscuridad llegue a su mundo, y sólo aquellos que sostengan la luz y la vida de mi hijo atravesarán la oscuridad con mi gloria en ellos. Mis verdaderos hijos e hijas, andan en mi sobrenatural poder, y paz, y los demonios, cuidarán cuando vean mi gloria creciente dentro de ti. Los que pertenecen a la oscuridad, cuidarán de mi luz y mi gloria, porque ellos aman los caminos de la muerte y la oscuridad. Ellos no saben de mí, ni conocen mis caminos, porque le pertenecen el diablo. Manténganse firmes, y estén listos ahora, mis amores. Vengan a mí, vengan a mí, lo digo, porque yo soy Jehová, y sí, el Señor, tu bandera. En mí, no temerás, mas vencerás la oscuridad con mi fuerza y mi poder a través de la muerte y resurrección de mi hijo, tu Señor y Salvador. Muchos se perderán en el tiempo de la gran oscuridad que viene, y vosotros, mis amores, llevarán adelante la luz de Dios en el campos de cosecha del mundo, para el cumplimiento de mi gran comisión a través de mi hijo, Jesús Cristo de Nazaret. Luego, el final de esta edad vendrá con el rapto de mi hijo a su santa esposa, y la edad de la gran tribulación comenzará en la tierra, como el gran y terrible día del Señor que viene. Comillas tú y el diagüen y sí, abarrió.